Hoy tenemos un programa o una invitada especial con el tema para el RI, Instituto en Biosciencias de la Salud. Tenemos a la invitada especialista psicóloga en el tema de desarrollo personal y el tema inmigración, especialista en el tema inmigración. Andrea Mayoral, ella va a colaborar en el instituto como profesional que es, ofreciendo los servicios online de psicología en desarrollo personal migratorio. Después de esta introducción como colaboradora o como, vamos a decir, como nuestra compañera de trabajo especialista en este tema. No olviden que el RI Instituto tiene servicios online, o sea, virtuales. Bienvenida, Andrea. Gracias por tu tiempo y tu disponibilidad y por aceptar servir en conjunto desde el RI Instituto Servicios Virtuales, Centro Médico con Servicios Virtuales en el tema de salud integral. Bienvenida, Andrea. Gracias, Rosy. Un placer estar aquí contigo. Encantada con toda la población que nos está escuchando y viendo. Es para mí un orgullo trabajar con el Instituto RI online. Pues he de aclarar que yo soy psicóloga hace ya 20 años y llevo 10 años ejerciendo la psicología online. Y me he especializado en el campo del desarrollo personal y el trabajo y la atención psicológica a latinos que viven en el extranjero. De ahí la importancia del trabajo online porque todos estamos en diferentes países, pero el proceso migratorio, el proceso psicológico que vive la persona es la misma, sin importar el lugar donde esté viviendo ni el lugar de la procedencia. Entonces, es muy importante aportar a la población para que pueda superar todos los conflictos, problemas, duelos, ansiedad, depresión que puede causar el proceso migratorio. Así es, así es. Una profesional muy recomendada por la cual he pedido, por favor, Andrea, únete a nosotros para trabajar en el Instituto y dar nuestros servicios a un nivel bastante grande y en dos idiomas. Andrea habla, como puede ver, español. Español y alemán. Ella es nativa de origen colombiano, pero como dijo, tiene una experiencia inmensa en lo que es la profesión psicología, pero en el área de desarrollo personal migratorio. Bueno, no solo por la profesión, también por la vivencia de la migración, de vivir en diferentes países, cómo actuar, qué hacer, cómo ante la ansiedad, como dijo, ante el estrés, ante las situaciones negativas que se pueden cruzar. Entonces, Andrea está acá para servir, para recibir consultas por medio del RI Instituto de Mediociencias de la Salud, Centro Médico con servicios virtuales. Y pues, antes de continuar, les queremos mostrar un poquito sobre la página web del Instituto y cómo se hace y cómo funciona para hacer una cita. Por ejemplo, ahí tenemos la página web del Instituto, el Centro Médico con servicios virtuales. Cuando vamos a servicios, ahí nos está mostrando Richard la página. Cuando vamos a servicios, allí tenemos los diferentes servicios. Cuando vamos a, si puedes pasar un poquito, Richard, cuando vamos hacia la parte de quiénes somos, también van a ver sobre todo, toda la información sobre nuestros profesionales. Y también en la parte de agenda digital, también pueden ver lo que, las posibilidades que tenemos de hacer las citas directamente por medio de esta página. Toda la información de cómo hacer una cita, de cómo agendar con la persona indicada, ya sea con el tema de psicología y desarrollo personal migratorio, ya sea con el tema de acompañamientos en la preparación perinatal, de tener preparación para un embarazo sin estrés y un embarazo y un parto humanizado. También tenemos salud emocional, tenemos también un especialista en lo que es salud emocional. Y en la última persona, que soy, en este caso yo, en la parte de lo que es la, ah, también tenemos a nuestra compañera médica general en lo que es salud, médica, ya médica familiar general, salud integral. Y el arte de vivir una vida saludable, donde incluye la recuperación de la salud física, desde la bio-nutrición, desde lo que es el deporte, de acuerdo al estado de salud de la persona, se ve si una persona necesita, qué tipo de deporte necesita, y luego pues también, también de acuerdo, si es que de acuerdo a la situación crítica de salud, se le puede, se puede hacer una sugerencia en cuanto a los tipos, o no tanto sugerencia, sino darle un, transmitir el conocimiento de qué tipo de productos podría utilizar, que no, que sean amigables para el cuerpo, para la piel, para el cabello, para todo tipo, para todo el cuerpo en general. Y el conocimiento de los productos, qué tipo de productos, pues vamos a, podemos ingerir en base a nuestra salud. Y eso todo se basa en los productos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, nada de comprar el producto extra, simplemente tener el conocimiento básico de cuál y qué necesitamos en nuestro cuerpo para que totalmente se recupere, para que vuelva a restablecerse, para que vuelva a crecer, vamos a decirlo, de una u otra manera. Entonces, hoy día, pues tenemos a Andrea. Andrea, una de nuestras compañeras. Ahí en la página, como dije, también tenemos membresías. Membresías significa de que si una persona quiere tener el servicio con uno o dos, con dos temas mensuales fijos, hay diferentes tipos de membresías. Tenemos tres, que es el básico, avanzado y el premium, donde están todos los servicios, están servicios, creo, dos o tres en la básica, y luego los demás están todos los que, como los pueden ver allí. Entonces, ese es el objetivo del servicio médico online, virtual. Nuestros especialistas hablan diferentes idiomas y, pues, estamos para servirles en diferentes idiomas. Alemán, español, holandés e inglés. Son cuatro idiomas, cinco idiomas, cuatro, ¿verdad? Holandés, alemán, español, inglés, cuatro. Contar bien, cuatro. Andrea, pues, les ofrece el servicio por medio del instituto en español y alemán. Nuestra compañera, Banat, ella nos ofrece consultas en prevención para enfermedades en el idioma español. Nuestra compañera en el tema salud emocional, en holandés y español, y yo en el tema que es español, inglés y holandés. En el tema del arte de vivir una vida saludable. O sea, recuperación de una persona desde el físico hasta después de haber obtenido un diagnóstico médico, vamos a decir. Ok, allí tienen toda la información. Y esta semana que viene, 16, tenemos también una capacitación en lo que es el tema biocosmética. Biocosmética, explicaremos sobre qué tipo de, cómo recuperar la salud, no importa, la piel, no importa qué tipo de irritación o de molestia tengan, por medio de la biocosmética. O sea, qué es lo que la piel está rechazando, que no, o sea, que está irritada externamente. Y también, eso es la parte teórica, y en la parte práctica, pues, tendremos una explicación, daremos una explicación de cómo crear una propia crema hidratante con productos totalmente naturales que son normalmente utilizados en la cocina para que estas irritaciones que están causadas a veces por productos externos o a veces, bueno, por muchos factores, pero siempre nos enfocamos que somos conscientes de que todo lo que utilizamos de nuestra piel, pues, es absorbida por nuestro, en este caso, nuestra piel mismo, por medio de los polos se absorbe. Entonces, este conocimiento lo explicaremos el 16, la próxima semana durante esta capacitación. Así que si ustedes están interesados en formar parte de esta capacitación, no duden en registrarse. Les dejaremos el link debajo del vídeo para que puedan registrarse. Y, pues, y así, pues, con nuestra compañera Andrea Mayoral, le vamos a dar las gracias, muchísimas gracias por todo esto, o sea, por tu disponibilidad. Es una persona muy ocupada, sin embargo, sacó tiempo de su agenda muy ocupada para poder trabajar con nosotros de una manera bastante grande, vamos a decir, en grupo, en grupo, porque ella trabaja sola, pero ahora vamos a trabajar en grupos. Nos estamos uniendo a todos los profesionales latinos de habla hispana para servir a nuestra comunidad latina y a la comunidad internacional, de acuerdo al idioma que hablemos, ¿verdad? Pues, y después de esto, dime a Andrea. No, pues, ante todo decirle, sí, decirle a la comunidad que a mí me encanta trabajar con el instituto. Como tú bien lo dices, pues, yo llevo ya 10 años trabajando como psicóloga online independiente y, bueno, sí, tengo mi propia academia de desarrollo personal, pero me parece importante también participar en este tipo de proyectos grupales donde yo sé que la unión hace la fuerza. Entonces, así podemos llegar a mayor cantidad de población latina en el extranjero que necesitan atención médica, psicológica, cosmética en su idioma natal, en el idioma donde se criaron, que es el español, ¿no? Y aprovechando todas estas nuevas modalidades online y todo lo que está sucediendo ha llevado a que evolucionemos hacia este contexto de que ya la persona así viva en Japón o aquí en Europa o en Estados Unidos pueda acceder al servicio de profesionales especialistas en su propio idioma y a precios completamente accesibles para todo el mundo. Entonces, es para mí, de verdad, un orgullo participar aquí, recordarles, pues, la psicología es muy amplia y la idea es que cuando tengamos un problema acudamos al profesional porque sucede que si nos sentimos enfermos vamos al médico, o si nos duele un diente pues vamos al odontólogo, pero a veces cuando estamos inestables, malgeniados o depresivos o tristes o como que no nos hallamos en la vida, como que no sabemos a qué profesional debemos acudir, en ese momento es a un psicólogo porque el psicólogo se ha especializado en ayudar a entender tu mente, en ayudar a entender tus procesos y te va a enseñar cómo controlar las emociones, cómo racionalizar el dolor o lo que esté sucediendo, cómo perdonar tu pasado, cómo proyectarte positivamente hacia el futuro y todo eso enmarcado con métodos específicos que ya están diseñados desde hace muchos años, hace muchísimo tiempo y que muestra un camino a seguir para la recuperación integral de la persona. Entonces, la parte psicológica, la parte mental, no la podemos descuidar porque en el último año con todo lo que ha sucedido se ha visto que los problemas emocionales, psicológicos han aumentado muchísimo y eso afecta la vida laboral, la vida de pareja, eso afecta el estilo de vida de las personas. Entonces, un placer para mí hacer parte del grupo de profesionales del Instituto RI y pues aquí estaré, he sacado unas horas de mi tiempo para este instituto para trabajar con toda la población que necesite de mis servicios, pues ya sea en el campo de la psicología del desarrollo personal o en el campo de la psicología de la integración en el extranjero, de comprender el proceso de migración, de superar el síndrome del migrante o los duelos del migrante por los cuales puedan estar atravesando. Muchísimas gracias, Rosy, por tu invitación. Gracias a ti, gracias a ti, Andrea. Y como dijiste, es muy importante que cuando nos sintamos confundidos buscar la ayuda en un lugar nuevo, ¿no? Una persona en un lugar nuevo, en un país nuevo, más que todo si no se habla el idioma, es más fuerte todavía porque entonces vienen las frustraciones, vienen las ansiedades, vienen las dificultades, el estrés, etcétera. Entonces, esto se recomienda, como dijo Andrea, buscar una ayuda especialista en tu propio idioma. Entonces, esto es lo que ha hecho el RI Consultancy, que está dentro del RI Consultancy. Está el RI Instituto de Ciencias de la Salud, está MEVIF y está el canal de aquí y ahora para hacer promociones a nuevos emprendedores o cualquier persona que desee estar conversando un rato con Rosy, también lo tenemos. Pero antes del RI Instituto tenemos al RI Consultancy, que es un completo... La idea mía fue crear servicios completos en español para una comunidad en español. Sin embargo, ahora tenemos también gente que nos busca, no solo en español, sino de todos los países, de todos los idiomas. En este caso, es inglés. Casi todas las personas que vienen acá de otro país hablan inglés. Entonces, diferentes extranjeros, diferentes países buscan para asesoramiento. Entonces, bueno, la oficina de consultoría ya no es solo para hispanohablantes, sino también para otros extranjeros. Que si les sacamos el nombre extranjeros o hispanohablantes o no hispanohablantes, al final se estamos pasando todos por la misma situación, que son situaciones críticas. Richard, ¿tienes algún comentario? Claro que sí. Empezar saludando a toda nuestra hermosa gente migrante que se encuentra en diferentes países. Y bueno, comentarle algo a nuestra estimada Andrea. En caso personal, tengo un amigo que actualmente reside en Alemania. Mi amigo se casó con una dama alemana, se casó allá, se casó también acá. Y usted mencionaba algo hace un momento acerca del síndrome del migrante. Es decir, los migrantes desde ya en sí están sugestionados emocionalmente por el hecho de salir, abandonar su patria. Pero a este síndrome del migrante se le suma la ruptura o la separación del matrimonio que tuvo mi amigo. Ya no sigue con la mujer alemana con la que se casó. Y bueno, vive una situación complicada porque está lejos de su familia, tuvo problemas en el trabajo, se sumó la pandemia. O sea, muchos factores emocionales que pueden perturbar a esta persona. ¿Es ahí donde entra su servicio, estimada Andrea? Sí, claro que sí. Ahí es cuando entra el trabajo mío. Pero incluso desde antes hubiera podido él pedir la asesoría psicológica. Porque, a ver, cuando una persona migra, sufre como un desprendimiento de muchas cosas psicológicas. Él sufre lo que se denominan los cinco duelos del migrante, que es el duelo por el idioma, por la cultura, por la familia, por los amigos, por el estatus social. Porque los que migramos llegamos a ser nadie, no reconocidos, no tenemos un pasado y tenemos que empezar desde ceros. Esos duelos, si no se trabajan a tiempo, traen como consecuencia el síndrome del migrante, que es cuando ya la depresión se presenta de forma profunda. Es cuando la persona se desestabiliza, no se halla, no empieza a rendir en el trabajo, empieza a sufrir conflictos emocionales con su pareja. Ahora, las parejas binacionales, que es en el caso en que estaba tu amigo, porque estaba en un matrimonio con una persona de otra cultura, de otro país, la integración cultural es muy importante. Y se requieren cuatro bases fundamentales para que las parejas binacionales funcionen, que es la comunicación, la economía, el choque cultural hay que trabajarlo y la estabilidad sexual. Entonces, son estos cuatro factores que se deben trabajar. O sea, si toda pareja binacional acudiera a una o dos sesiones de terapia, de psicología, terapia de pareja, que yo la brindo, entonces podrían superar estos choques culturales que llevan a que se dé como una competencia en el matrimonio, en la relación, y que al final generan una ruptura y el rompimiento de la relación. Ahora, tu amigo ya pasó por todo lo que yo estoy diciendo y ahora está sufriendo un duelo por la separación que está afectando su vida laboral. Está sufriendo el duelo porque se encuentra lejos de sus seres queridos, lejos de su cultura. Entonces, está en la soledad del migrante. Porque aunque estemos en otro país rodeados de personas, los migrantes sentimos mucho esa soledad, ese sentirnos el diferente, el que no estoy en el lugar adecuado porque las personas piensan y piensan diferente. Pues yo le aconsejaría a tu amigo que sí, que acudiera a una ayuda psicológica, a un terapeuta. Si quieres, le puedes dar mi contacto para que hable conmigo. Porque necesita nuevamente estabilizar su proyecto de vida en el extranjero. Necesita volver a encontrarse consigo misma, consigo mismo, perdón, y con lo que él desea organizar en el extranjero. Porque al fin y al cabo, nosotros no migramos para fracasar, migramos para triunfar, para encontrar un futuro, para enraizar nuestras raíces aquí en el extranjero. Hay otras personas que migran porque, bueno, yo voy, trabajo, gano dinero y me regreso. O sea, depende la mentalidad con que la persona haya migrado. Pero la mayoría, yo diría, no sé, un 80, 90% migramos porque deseamos vivir y quedarnos allá, en el extranjero. Entonces necesitamos cambiar muchas estructuras sociales, mentales, emocionales dentro de nosotros. Entonces, sí, ese es mi consejo. Necesita una ayuda, hablar con un psicólogo y establecer, bueno, una terapia psicológica no se demora más de entre 3 y 6 meses. Y la vida cambia tremendamente. Claro, y es importante de que la persona que se encuentra en esta situación y en cualquier otra que busque el apoyo en su idioma, porque nada más le va a ayudar que poder encontrarse con alguien que le entienda lo que quiere decir, lo que quiere comunicar, esa comunicación activa y esa escucha que va a tener todo el tiempo del terapeuta, en este caso Andrea, para que pueda elevar otra vez y pueda buscar un propósito de qué quiere hacer, ¿no? Entonces ahí es que nosotros le llamamos, busca lo que desea hacer, lo que se le llama el emprendimiento fase cero. ¿Qué quieres hacer? ¿En qué te quieres desarrollar? No importa dónde estés. Eso es un proceso. Pero sí, estamos acá en el instituto, estamos para servir en todos estos temas. Y como Andrea ha dicho, pues es necesario que la persona busque ayuda cuando se encuentra en esta situación. Estamos para servir a nivel internacional. Somos ya 1, 2, 3, 4 las personas que estamos en este instituto. Vendrán más en otros temas, tal vez, para los niños. Creo que viene una psicóloga infantil también pronto a ayudarnos en el tema infantil. Y sí, eso es. Por ahora estamos así. Y Richard, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, quiero enviar saludos precisamente en Italia. Allá en Italia también nos están observando. Saludos a Nathalie Vera, que nos está viendo en Italia. En Argentina, saludar a Diana Laura Cafarrati. Saludos a Mario Grasso también en Argentina. Saludos a la gente de Perú también. A nuestra estimada Sandra. Y bueno, saludar a todas las personas que nos están sintonizando a través de R.I. Institute y a través de R.I. Consulting. Igual, saludos para todos. Sí, no olvides que la R.I. Consultancy es una oficina que da los servicios todos en español. O sea, sin límites. Tanto para empresarios, no empresarios, comunidad, en diferentes temas. Estamos aquí ubicados en la AYA, registrados físicamente en la AYA. Desde aquí podemos dar todos los servicios que tenemos a nuestra disposición de manera profesional. No duden en contactarnos. Déjenos un mensaje. Por medio de la página web estamos directamente conectados al WhatsApp. Así que cualquier información para servirles. Un fuerte abrazo para todos. Andrea, muchas gracias. Nos vamos a despedir ya para no hacer tan larga esta interacción. Y pues, gracias por aceptar unirnos al servicio a la comunidad a nivel internacional. Claro que sí. Encantada yo de colaborar. Siempre estoy tratando de ayudar a la mayor cantidad de latinos que pueda encontrar en el extranjero porque creo que esa es la misión de mi vida. Y bueno, a eso me he dedicado mis últimos 15 años desde que emigré, desde que llegué a vivir acá, desde que sufrí en carne propia lo que es el síndrome del migrante y lo superé. Dije, este es mi camino. Yo quiero ayudar a que los migrantes lleguen al extranjero, que se organicen, que cumplan sus expectativas y que se sientan orgullosos. Que uno pueda decir, sí, soy latino y vivo acá en Holanda o soy latino y vivo en Francia, en Inglaterra, en cualquier parte. Y a mucho honor, soy migrante, a mucho honor. Yo creo que es un título que tenemos que llevar con orgullo porque hablamos dos idiomas, porque tenemos dos culturas y porque tenemos muchísimo que aportar a la sociedad. Entonces, es para mí un placer, un orgullo estar contigo, trabajar contigo, Rosy, y hacer parte de este magnífico stand de profesionales en RI Consulting Institute, para poder apoyar y ayudar a todas las personas que necesiten de los servicios en el área que lo deseen. Pues, un placer. De todas maneras, a mí me encuentran en el instituto o en las redes sociales con mi nombre, Andrea Mayoral, psicóloga en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, Rosy. Ok, muchas gracias a ti, Andrea, por tu aportación y por tu tiempo. Bueno, nos vamos a despedir y pues no duden en contactarnos. Estamos en contacto. Chao, chao. Gracias, Richard. Adiós. Adiós.